voy a preparar unas galletas de crema de cacahuate y voy a necesitar una taza de cacahuate sin sal lo voy a poner en la licuadora y lo voy a licuar hasta que tenga una consistencia arenoso así debe de quedar, vamos a reservar aquí tengo un tazón, voy a agregar 12 onzas y media de harina todo uso o el equivalente a 2 tazas y media de harina agrego media cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de sal y voy a mezclar todo esto muy bien y voy a reservar aquí tengo un tazón de la batidora y voy a agregar 16 cucharadas o una taza de mantequilla sin sal a temperatura agrego una taza de azúcar mascabada y una taza de azúcar granulada voy a usar el batidor plano y voy a mezclar estos ingredientes por 3 minutos a una velocidad mediana aquí ya pasaron los 3 minutos, voy a apagar la batidora y voy a agregar una taza de crema de cacahuate se va a mezclar todo esto muy bien por 30 segundos a una velocidad mediana aquí ya pasaron los 30 segundos, voy a agregar 2 huevos grandes y los voy a agregar uno a uno agrego 2 cucharaditas de extracto de vainilla y lo voy a mezclar a una velocidad mediana por 30 segundos aquí ya pasaron los 30 segundos, voy a apagar la batidora y con una palita voy a limpiar las paredes del tazón para que todo se mezcle muy bien aquí voy a prender la batidora nuevamente a una velocidad baja y voy a agregar poco a poco la harina una vez que agreguemos la harina vamos a mezclar todo esto a una velocidad mediana por 30 segundos aquí ya pasaron los 30 segundos, vamos a agregar el cacahuate molido y lo vamos a poner en la batidora por 30 segundos a una velocidad mediana aquí ya pasaron los 30 segundos, la mezcla está lista, la vamos a reservar vamos a necesitar 2 charolas engrasadas o con papel de cera aquí voy a comenzar a formar las bolitas voy a usar aproximadamente 2 cucharadas de la mezcla voy a formar una bolita y las voy a poner en la charola seguimos haciendo las bolitas y las vamos a poner aproximadamente 2 pulgadas de separada la charola que estoy usando solo le agregué 9 bolitas aquí ya terminé de poner las bolitas en la charola voy a usar un tenedor para darles un diseño rústico aquí yo voy a aplanar en el centro, pueden aplanar una vez o dos veces en los lados y los lados horizontales pueden aplanar dos veces hasta formar un círculo y seguimos haciendo el mismo proceso hasta terminar con las bolitas aquí las galletas están listas para irse al horno las voy a poner en el horno a 350 grados fahrenheit de 12 minutos a 14 minutos aquí las galletas salieron del horno, las vamos a dejar reposar por 5 minutos aquí las galletas reposaron por 5 minutos, las vamos a pasar a una rejilla y si se fijan aquí tienen un color dorado pero no están quemadas esta receta rinde para 28 galletas de tamaño grande estas galletas están listas para probarse las galletas de crema de cacahuate son de tamaño grande y tienen un color dorado en la parte de abajo aquí vamos a probar esta galleta la textura de esta galleta es suave y no quedan duras esta receta de galletas de crema de cacahuate es muy fácil de preparar espero les guste este video, deditos arriba, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!